Mientras se transmite este programa aún no sabemos si el joven director de cine Gabriel Serra nominado al Oscar por su cortometraje documental La Parca se llevó el premio de la Academia. Sin embargo queremos desde ya celebrar este hito que representa para el cine nacional su nominación con la entrevista que realizamos en esta noche, el propio día en que se dio a conocer la nominación de Gabriel Serra. Hoy es un día de celebración para el cine nacional. El cortometraje documental La Parca producido por el cineasta nicaragüense Gabriel Serra ha sido seleccionado entre los cinco participantes en esta categoría para los Oscar. Nos acompaña esta noche Gabriel Serra. Buenas noches Gabriel. Gracias por acompañarnos. Felicidades por este reconocimiento a tu trabajo, a tu talento y a tu película. Muchas gracias. ¿Cómo llega La Parca a los Oscars? La película la produjiste en México hace un par de años, ha recorrido festivales, pero ¿cómo se abre esa puerta? Fue a partir de un festival que se llama New Films, New Directors que se da en Nueva York. Después de haber estado ahí, se proyectó en el MoMA y en el Lincoln Institute. Después de haber estado ahí, vos tenés un cupo para poder entrar dentro de la competencia de los Oscars. La escuela lo mandó a los Oscars y competimos con 58 y pues mire, hoy estamos dentro de los cinco nominados a ganarnos el Oscar. Después de esos 50, estuviste en una lista corta, si se puede llamar. La semana pasada en este programa conversaste con Juan Carlos Ampiez. Tu expectativa de llegar ya prácticamente a la puerta de la cocina con esta nominación, ¿cómo lo has vivido? Pues tranquilo, realmente, he estado bastante tranquilo. Ya para mí, a mí me ha dado muchas sorpresas esta película porque no nació, digamos, de una ambición mayor, nació de una necesidad que yo tenía de contar algo, de algo visceral que quería contar sobre la muerte, que me interesa mucho ese tema, en un contexto mexicano, digamos, que es un tema muy fuerte en la actualidad, hablar de la muerte. Y de eso nació, ya todo lo que ha venido para mí ha sido una sorpresa y una gratificación. Ha sido muy agradable para el equipo de trabajo, a niveles profesionales también, y para mí, para mi persona, porque estoy comenzando, recién acabo de egresar, entonces, pues me augura, digamos, algo positivo para poder seguir haciendo mis propios proyectos y seguir trabajando, que es lo más importante, seguir haciendo cine. Este es un cortometraje documental, tiene una duración de 29 minutos. Vos decís que es un cine visceral, ¿por qué? Porque trata un tema, digamos, muy fuerte, que es el tema de la muerte, a partir de la concepción que tiene este hombre, que es Efraín, la parca. Como todos algunos sabemos, la parca es una figura mitológica que significa, digamos, esta persona que te lleva de la transición entre la vida y la muerte, digamos. Y él, de alguna manera le dicen así, en su lugar de trabajo, y él se encarga, digamos, de mediar entre las vacas y la vida de estas reces y la muerte de ellas, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades de una ciudad tan grande como la Ciudad de México, para que ellos puedan alimentarse con esta carne, ¿no? Ahora, bueno, pero es la historia de una persona que trabaja en un matadero de reces. ¿Qué tiene de particular? ¿Qué te atrajo de este personaje y de su atmósfera para realizar y para contar esta historia? Lo que me atrajo mucho es la forma, la serialidad que existe en este acto, digamos, de matar. Él es uno de 40 personas que trabajan en este rastro. Él es el primero que inicia esta cadena de producción. A mí me interesan mucho los procesos, los procesos como de cómo se inicia algo y cómo termina algo. Y en este caso a mí me interesaba poder registrar cómo es la vida de un matadero, digamos, a partir de un lenguaje muy sugerente, un lenguaje muy corto, con planos muy cerrados, con planos sugerentes, en el sentido del sonido también, y que no fuera ni vulgar, que no fuera político también, en el sentido de que luego, luego se pudiera hablar de que estamos hablando del tema de la alimentación. Y así fue que me fui adentrando, digamos, en este mundo y en el mundo que me interesaba a mí, que era el tema de la muerte, de las culpas que él carga, de la reflexión que él tiene sobre su propio oficio y cómo este micromundo se puede reflexionar, a partir de este micromundo se puede reflexionar a gran escala de un país, de una nación y de un método de alimentación. Esta es la segunda vez que una producción de cine vinculada a Nicaragua, en este caso Voz como Nicaragüense, como autor, es nominada en Hollywood en 1983 al Cino y el Cóndor, una película producida en Nicaragua, dirigida por el chileno Miguel Itín, fue nominada como la mejor película extranjera. En este caso, la historia de la parca es una historia mexicana, nicaragüense, universal, ¿cómo la describí? Es una historia mexicana dentro de un contexto mexicano, de una realidad mexicana, porque el origen de esta historia nace a partir de que yo vivo en la Ciudad de México hace siete años y me interesaba mucho saber de dónde venía tanta carne porque se consume mucha carne, inclusive el índice más alto de obesidad en el mundo lo tiene México, ya se lo ganó a Estados Unidos. Entonces, a mí me sorprendía mucho cómo esta cultura gastronómica de la carne sí era muy fuerte. Entonces, en primera instancia, es una historia meramente mexicana con unas características muy específicas, digamos, de un país. Y, por el otro lado, yo soy el que lo dirijo, que soy un nicaragüense que emigró allá para poder seguir desarrollándome y poder estudiar y poder especializarme. Estudiaste en el Centro de Capacitación Cinematográfica de México. Entiendo que esta película nace originalmente como parte de un proyecto dentro de tu formación. ¿Qué te da la formación académica como cineasta? Mucha gente dice, quiero hacer cine, tengo intuición, tengo talento, tengo un sentido artístico. ¿Qué se requiere para producir documentales, digamos, con otro nivel de excelencia? Lo que te da es mucha madurez, creo yo. O sea, yo creo que practicar y practicar te va dando un grado de experiencia y de asertividad también a la hora de encuadrar, a la hora de entrevistar a las personas, a la hora de ir afuera y tener como objetivos claros de por qué vas afuera a grabar algo. Entonces, creo que sí te da mucha madurez en ese sentido. A mí, La Parca me hizo crecer, digamos, como cineasta, como persona, porque ya los proyectos ya no solo estás viendo cómo vas a poner la cámara ni cómo querés contar ni cómo querés manipular las cosas para que las personas digan los contenidos de una manera como vos esperas que te lo digan, sino que también ya espejeas un poco tu vida con la vida de estas personas. Y entonces ya se convierte una parte espiritual y de contenido con una parte muy tuya de lo que estás presentando a las personas. ¿Se puede inscribir en algún género o en algún estilo de documental que has producido? Digo, en Nicaragua se han hecho documentales de diferente tipo. Quizás la gente recuerda un largometraje de Mercedes Moncada, palabras rotas, palabras mágicas para romper un encantamiento. Hay otros documentales que es casi como un ensayo de autor. Hay otros documentales que son más de tipo periodístico e informativo. Bueno, Camilo de Castro acaba de presentar un documental recientemente sobre Bozahuas. En este caso, La Parca, ¿cómo lo describiría? Es un retrato de personaje, digamos. Ese es como el género, que básicamente es como una especie de ensayo visual forrado con voz en off del personaje, porque nunca lo vemos en la entrevista. Y se le llama, digamos, dentro del género, es un retrato de personaje. Esta película ya recorrió diferentes festivales internacionales. ¿Cómo ha sido la acogida que hasta ahora tuvo en México y a nivel internacional? En México, inmediatamente en cuanto salió, ganó. El primer festival que estuvo fue el Short Short Films y ganó. Después estuvimos en Morelia compitiendo, estuvimos muy cerca de ganar también. Ha tenido una acogida muy buena en muchos lugares, en muchas revistas de cine. En Europa le ha ido muy bien, ha ganado muchas cosas. Y hemos tenido, digamos, buena recepción. Estuvimos de gira también en varios lugares en Europa, en Italia, España, Alemania, Polonia, Estambul. Estuve yo hace poco también. Entonces, digamos que ha estado bien. Y eso es lo más importante, al final, hacer películas que la gente las pueda ver en todas partes del mundo. Estás compitiendo con otras cuatro películas que están entre lo mejor de la producción internacional. Una que se llama Línea Caliente o Crisis Hotline sobre veteranos, una línea de emergencia de veteranos en Nueva York. La otra se titula Joana. Entiendo que es la historia de una madre diagnosticada con cáncer. Our Course, de una pareja que tiene un hijo con una enfermedad incurable. Y otra que se titula Tierra Blanca, White Earth, sobre el impacto de la industria petrolera en Dakota del Norte. Supongo que esta es una competencia muy fuerte para la Parca. Es una competencia fuerte. Es una competencia que tiene una línea social. O sea, los Oscars tienen un componente en cada uno de estos documentales que vos acabas de mencionar de un impacto social grande, digamos. Son temas que se están hablando en el mundo, en el periodismo, en muchas áreas, en la sociología, en la antropología. Y están ahí, ¿no? Y son temas bien abordados, con un buen lenguaje, con una claridad, con una calidad, digamos, técnica también. Y con una sensibilidad también ante los temas. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Yo, para mí, es una gran ganancia estar ahí compartiendo con muchas otras personas y poder conversar de nuevos proyectos con ellos. Y, pues, estoy muy contento y agradecido con toda la gente que ha hecho que lleguemos hasta ahí, ¿no? Ahora, la nominación en sí misma, independientemente de que tenés grandes posibilidades de ganar, ya le da un gran reconocimiento a tu trabajo, una gran visibilidad a tu persona y a tu talento, que irradia y se traslada a los cineastas nicaragüenses. ¿Cómo piensas que puede repercutir esto en llamar la atención sobre el tipo de cine que se quiere hacer en Nicaragua? A mí me parece muy bien porque yo, últimamente, en alguna entrevista que di por algún medio acá, me enfoqué en hablar de que han habido en los últimos tiempos un poco de irrespeto. De irrespeto, no irrespeto, pero no uno de identidad, de lenguaje cinematográfico y de lenguaje de los documentales en Nicaragua, ¿no? Con esta idea de que las ONGs o las instituciones han creado estos estilos de hacer documentales que son poco profundos, que tienen poca identidad, que tienen poca, digamos, perspectiva y tienen una mano, digamos, para contar las cosas. Y yo creo que esto va a servir mucho para que los jóvenes también se den cuenta que hay que enfocarse mucho en el lenguaje, hay que trabajar mucho con humildad, hay que trabajar colectivamente con la gente y hay que escuchar a las demás personas para que podamos seguir trabajando. Y hay que trabajar la parte académica y teórica porque si uno no ve cine, si la gente no ve cine y lo que está pasando alrededor, no van a poder entender qué es lo que está pasando y cómo se pueden contar las historias porque los temas siempre son los mismos y la manera en que uno lo cuenta es lo más importante y también lo que se diría como el punto de vista, cuál es el punto de vista que cada uno de nosotros traemos en nuestros trabajos como documentalistas. Se pudo haber producido un documental de la calidad de la parca en Nicaragua, es decir, Gabriel Serra filmando en Nicaragua, ¿pudiste haber hecho eso? ¿Acaso México te dio un equipo de producción extraordinario tipo Hollywood o un gran presupuesto para hacer esto? Más bien lo que me dio México es el conocimiento, me dio las asesorías, tuve grandes asesores para este proyecto, estaba Herberardo González y me dio las herramientas, digamos, también el dinero, ellos son una escuela que te patrocinan la producción de tus piezas, te da la postproducción de tus piezas. Yo creo que yo no hubiera podido hacer un proyecto aquí en Nicaragua, aunque fue un proyecto con un esquema de producción muy pequeño, con muy poco dinero, no lo hubiera podido hacer realmente porque la calidad de las personas que estuvieron involucradas conmigo son invaluables, digamos, y la historia es una historia muy particular de un lugar muy específico, por eso se dio ahí. El personaje de tu documental supongo que también se convierte ahora en un foco de atención desde el momento en que esta película empezó a circular en los festivales y más ahora. ¿Cómo es tu relación personal con él? ¿Qué tipo de contacto estableciste con él? Yo con las personas y con los trabajos aprendí a ser muy sincero con ellos, digamos, yo comencé a tener una relación dos meses antes de grabar, de llevar a una cámara o tomar fotos, yo comenzaba a platicar con él, a comenzar, le hacía preguntas que después desarrollé en la entrevista y establecimos una relación de cordialidad, de respeto. Yo fui muy claro que iba a hacer una película sobre él, que iba a estar en festivales, que yo no iba a recibir ningún dinero de eso y él estuvo de acuerdo con eso, digamos, entonces fue de mutuo acuerdo, de respeto, de cordialidad y yo sigo teniendo una buena relación con él, él es un individuo para mí de mucho respeto porque tiene una familia muy linda y es un buen padre y pues es la circunstancia en la que él vive y es un ser humano como cualquier otra persona que trabaja dignamente y que le gusta el amor de su familia y el amor de su esposa. Gracias Gabriel, estaremos pendientes de lo que ocurra el 22 de febrero cuando la Academia de Hollywood presente los resultados de los Óscares, ahí estará la película de Gabriel Serra, La Parca, compitiendo con estos otros cuatro cortos documentales. Los dejamos ahora con unas escenas de La Parca para que se asomen a esta película. Gracias. 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 Entraban los animales y me quedan viendo, viendo que no te va a tocar a ti, o sea, ellos me vieron así como si fuera el animal. Gracias por ver el video.